Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Kika Edgar rompe el silencio sobre su relación con Humberto Zurita. Kika Edgar, una de las actrices mexicanas más famosas en toda Hispanoamérica, quien gracias a su carisma y talento ha logrado conquistar las pantallas, los escenarios y los corazones de sus seguidores. Sin embargo, nada de eso la ha salvado de estar involucrada en chismes y rumores sobre su vida personal. Últimamente se ha visto a Kika Edgar muy cerca del actor Humberto Zurita, lo que ha despertado las sospechas de los fans y de la prensa sobre la posibilidad de una relación amorosa entre ambos. Es importante señalar que Kika y Humberto participaron en la importante producción de Telemundo La Reina del Sur, donde sus personajes eran pareja, lo que dio origen a la sospecha de una relación amorosa entre ambos. Recientemente Kika Edgar fue entrevistada por la revista People en Español y dentro de sus respuestas habló de Humberto Zurita, de su personalidad, su relación, su convivencia y dijo todo lo que opina de él. En ese sentido, destacó el gran sentido del humor de Humberto, dijo que es una de las mejores personas que conoce y que trabajar con él para ella fue todo un placer, pues tuvo la oportunidad de aprender cosas nuevas y de descubrir nuevas perspectivas sobre el trabajo de actor. Asimismo, aseguró para ella Humberto no es solo un gran compañero de trabajo, sino un amigo, un mentor y un gran ejemplo. Además, como parte de la entrevista le preguntaron a Kika si ella andaría con alguien mayor que ella, a lo que respondió que sí, pues considera que para el amor no hay edad. Finalmente, Kika terminó la entrevista recordando el que para ella fue el mejor consejo que le dio Humberto Zurita, vivir con intensidad y con respeto ante todo lo que hacemos y ante lo que somos. Finalizó, suscríbete para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.